Gracias. 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 Es nuestro deber cuidar de nuestro medio ambiente y de nuestra salud con responsabilidad y vamos hacia ello. Lo más fácil sería seguir con el sistema de gestión actual, es decir, llevar los residuos mezclados a los vertederos o quemarlos en una incineradora. Ese es el camino fácil, como decía, el que plantean el PNV, el PSOE y el PP Guipuzcoano. Pero eso solo significa huir del problema. Esta es una actitud irresponsable, es decir, ante el problema mirar hacia el otro lado o darle la espalda. En cambio, nosotras y nosotros cogemos el problema desde la raíz, jugamos con responsabilidad. Bildu, tomando la iniciativa desde la responsabilidad que conlleva la gestión de las instituciones, ha analizado el tratamiento de residuos y está poniendo en marcha una nueva política. Es más, esa política la estamos implementando junto a la ciudadanía. Estamos al lado de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque el problema lo generamos todos y todas y le debemos de dar una solución entre todos y todas, cada uno de nosotros. Para que la ciudadanía se dé cuenta del problema y para buscar la mejor solución estamos trabajando en nuestros pueblos junto con los ciudadanos codo con codo. Ante las mentiras, las campañas de intoxicación y el ruido mediático por parte de algunos partidos políticos y medios de comunicación, nosotros y nosotras nos hemos sumergido en el trabajo de nuestros pueblos. Trabajamos en nuestros pueblos con nuestros ciudadanos debatiendo, concienciando y sensibilizando. Estamos haciendo reuniones, reuniéndonos con los ciudadanos, abriendo oficinas, estamos creando grupos de trabajo alrededor de los residuos y queremos dar a conocer que en las reuniones que estamos organizando participan una media de 100 personas. Un dato reseñable sin lugar a dudas. En Oñati, por poner un ejemplo, han organizado 8 reuniones y en total han participado 650 personas. Señal de que los ciudadanos quieren ser informados. Cuando se les ofrece núcleos de participación, no fallan. Podemos constatar que la mayoría de las personas que vienen están de acuerdo con la solución que plantea Bildu. Quieren ser parte de la solución y nosotros seguiremos en ello, dando información con transparencia y profundizando en la participación. No hay ninguna duda, eso mismo pasó en Usurbil, Hernani, Oyartsun y Anzuola. Hoy es el día donde la recogida del puerta a puerta se hace con total normalidad. Ya sabemos que hay algunos ciudadanos y ciudadanas que se han mostrado en contra de este tipo de recogida. También que están recogiendo firmas. Todas las opiniones son respetables y todas las tendremos en cuenta. Trabajaremos en común con ellos también. En este trabajo en común, también en el día de hoy, queremos hacer un llamamiento al PNV, al PSE y al PP. Es muy fácil mentir delante de los medios de comunicación con tal de meter miedo a los ciudadanos. Pero es curioso que en los foros que se organizan para hablar sobre el tema no aparezcan. El puerta a puerta no es algo que lo haya inventado Bildu. En otros muchos pueblos y países están haciendo lo mismo. La semana pasada el PSOE de Madrid aprobó un informe en este sentido. Esto dice, palabra por palabra, la ponencia en la página 103. De forma clara, nos oponemos a la incineración de residuos con o sin recuperación energética, incineradoras, cementeras, altos hornos o similares, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, apostando por un tratamiento de los residuos lo más cerca posible de donde se producen, por una recogida selectiva de la materia orgánica, por los sistemas de devolución y retorno de envases y por la recogida selectiva puerta a puerta en los municipios que sea posible. Todo ello para alcanzar políticas de residuo cero. No hace mucho Roberto Jiménez, secretario general del PSN y vicepresidente del Gobierno de Navarra, dijo, rechazamos la incineradora porque incinerar es caro, no es saludable y lo rechaza la mayoría de la sociedad. La presidenta de Navarra y de UPN está de acuerdo con esta afirmación. No son más que dos ejemplos, pero estos dos ejemplos demuestran que los residuos no tienen color político y la no puesta en práctica de la incineradora no es un invento de Bildu, que no es por nuestra cabezonería o terquedad. Este tema lo tenemos que sacar del camino del juego político. Tenemos que superar la politización y esto es una responsabilidad política de todos y de todas, en base a unos criterios de sostenibilidad, haciendo posible otro modelo de gestión. La incineración es el pasado. El futuro lo tenemos que construir desde otros parámetros y por eso hacemos un llamamiento al PSE y al PNV para que abran las puertas al futuro, caminando juntos para debatir entre todos y todas en un tema tan importante como el de la gestión de residuos. Debemos de jugar con responsabilidad.